Hola a todos, son ahora las 5 y media de la tarde, hoy es el lunes día 10 de septiembre y acabo de volver de una comida familiar, llevo el pijama, sí, porque tengo un ratito ahora para estar aquí tranquila en casa y voy a estar un rato leyendo, sí, ya voy por el tercero y tomándome una señora infusión de valeriana porque a las 8 menos 20 tengo dentista el dentista es uno de esos médicos que creo que la gran mayoría de gente odia pero es que yo, o sea, es al que más odio ir y en consecuencia pues hacía como, yo que sé, 3 o 4 años que no me hacía una limpieza y hace un mes o así me hice la limpieza, bien, pero tengo sarro debajo de las encías así que eso básicamente pasa por no haberme hecho la limpieza que toca cada año así que niña osita, dentista, yo estoy aprendiendo a malas y ya os digo, tengo que ir ahora a las 8 menos 20, tengo hora y estoy cagada porque me tienen que pinchar en la boca como hace 7 años o una cosa así, o sea, ya no me acuerdo lo que es y que sé que duele que no veas porque además he hablado con gente que se lo han hecho recientemente y duele, pues estoy en plan caga, caga, caga y estoy súper nerviosa así que lo peor que puedo hacer es irme histérica al dentista así que he dicho, vale, como me quedan dos horas largas digo, me voy a tomar aquí tranquilita una horita o así a leer me voy a tomar la infusión de valeriana a ver si me tranquilizo y ya, iremos y lo haremos porque es necesario hasta donde me quedan los de includedo y esto es necesario ¡Suscríbete al canal! La doctora le dije, mira, estoy súper nerviosa, odio las inyecciones, digo, ¿puedes ponerme spray o crema de esa que te ponen para dormir? Y luego pues me pinchas, así lo noto menos, me dice, sí, sí, claro, vamos a hacer, no sé qué, y me puso la crema, ¿vale? Me la puso, me la dejó puesta un rato, se me empezó a dormir todo, y hoy está en plan, ¡ay, Dios mío, que lo voy a notar igualmente, que lo voy a notar igualmente, porque aquí yo he entrado mucho, yo, cagada. Y estamos ahí, y le digo, oye, ¿y no podemos probar primero, así, tal cual, con la crema, a ver qué tal, si me duele o si aguanto antes de tener que pinchar? Y me mira así, y me dice, hombre, no sé, es que te va a doler, ¿eh? Y le digo, mira, yo aguanto. Y le expliqué que cuando a mí me quitaron las molas del juicio, o sea, me las quitaron todas, de lo histérica que estaba, porque me pinchaban, yo sabía que la anestesia me hacía menos efecto. Aquello parecía una tortura, os lo juro, os lo juro, porque es que no me hacía casi nada de efecto la anestesia, y ahí me tuvieron que cortar, arrancarme bien, o sea, fue un puñetero drama. Y yo ahí aguantando, me acuerdo que estaba ahí, aguanta, aguanta, para evitar que me tuvieran que pinchar, y yo ahí sin quejarme, no sé qué, pero bueno, que el doctor me acababa pinchando más. Pero yo era en plan, es que no me está haciendo nada, ¿sabes? En plan, y yo pensando, bueno, si aguanté eso, que me tengan que rascar. Ah, porque no sé si os lo había explicado, que me tenían que rascar porque me sangraban mucho las encías, básicamente porque se me había quedado ese arroz debajo de las encías, y entonces te rascan con un gancho debajo de la encía, o sea, por eso duele, ¿no? Entonces, bueno, total, que le expliqué todo esto, ¿no? Y la tía parecía un poco más convencida, le digo, venga, va, pruébalo, a ver, si me duele, pues te aviso y me pinchas, ya está, no, tampoco voy aquí a aguantar el dolor. Gratuitamente, ¿no? Y empecé a rascarme, y yo sin notar nada, y yo en plan, os suelo, estuvimos, creo que fue media hora, media hora que estuvo rascando, por cierto, si oí ruidos es que las perras están jugando ahí. Estuvo media hora rascando, y no tuve ningún momento de dolor, o sea, al cuarto de hora ya se me había despertado la boca, y no dolía, y yo no entiendo por qué te pinchan tan gratuitamente, si, al menos me hizo la parte de abajo y no me dolió. Hubo un par de momentos incómodos, porque parece que se te vaya a arrancar el diente, y al momento que vi que la tía estaba ya confidenta, ahí, dale, dale, que decía, vale, no te duele, no, no, es que no me molesta, ¿sabes? En plan, dale. Y que yo aguantaba bien, ya fue como, dale, no me tienen que pinchar. Y nada, estuvimos ahí, venga, rasca, rasca, y ya está. Voy el lunes que viene a hacerme la parte de arriba, que la parte de arriba es la que más me preocupa, porque esta es la que tengo peor. Esta me sacan mucho, pero bueno, yo creo que con la crema, y ya está, o sea, es que, o sea, flipando. La mujer estaba en plan, ¿en serio no te duele? Y yo, no, le digo, a ver, no es la cosa más placentera del mundo, porque es raro, te están rascando el diente con un hierro, ¿sabes? Es en plan, o sea, es desagradable, pero en ningún momento tuve un momento de dolor, de cuando te pinchan, no, no, no. Y yo le dije a la mujer, ¿en serio pincháis por esto? Me dice, bueno, no sé, es que, me dice, eres la primera persona a la que se lo hago sin anestesia, ¿eh? Todo el mundo, por mucho miedo que tengan las agujas, siempre me piden anestesia, y yo. Vale, nada, y hasta aquí mi relato del dentista. O sea, que yo super happy, super flowers. Y nada, estoy aquí sentada, son las, las once menos cuarto, es que ayer con la tontería estuve leyendo, estuve dibujando, ya os enseñaré, y no tenía sueño por anoche, porque yo creo que venía ya con todo el hype feliz del dentista, que no me habían tenido que pinchar, y estaba súper, o sea, estaba muy despejada, y no me dormía hasta las tres. Entonces, me he levantado ahora, y he dicho, bueno, igual, hoy en verdad es como si fuera domingo, así que, me da igual. Entonces, me he hecho para desayunar yogur con mango, que normalmente ahora para desayunar es lo que me apetece, yogur con plátano, yogur con pomelo, o sea, con fruta, y, o una tostada, o cereales, o yo no me apetecía nada de esto. Seguramente más tarde coma algo más. Pero os juro que el mango es mi fruta favorita. Hoy tengo un día muy, muy, muy lento. Si os digo la verdad, ahora me estoy debatiendo en si ir a la gimnasia, aunque sea un rato, o qué. Pero me da bastante palo. Encima, me tiene que venir la arregla, o sea, que tampoco estoy en mi mejor momento físico. Ay, no sé. Que por cierto, mirad, mi cabezal, ese, ese store, es un, ¿cómo se llaman? Un osito de estos que te haces tú personalizado en Nueva York, Build Your Bear o algo así, no me acuerdo. Me lo trajo Alfie, cuando fue a Nueva York, y es un osito de estos famosos, con el traje y el martillo de todo, es súper bueno. Y nada, aquí tengo, pues, libros, las gafas, una lámpara. Una perrita muy bonita, que viene aquí a pedir mimis. Voy a quitarme el pijama, que sí, es una camiseta de CertiS con Stumars. Voy a quitarme el pijama para ver si me activo un poco, y venga, vamos. Hola a todos, buenos días. Basta que quiero empezar a hablar para que empiecen a tardar. Tengo a los vecinos haciendo obras o algo. Y estoy editando un vídeo que quiero subir hoy, para lo cual... Tengo que grabar una voz en off, y claro, obviamente con esto, pues no puedo. Pero no, estoy editando el vídeo ahora. Es la morning routine. Y nada, estoy aquí con mi súper taza de mi socia, y preparando el guillom de la voz en off. Sí, ahí voy. Hola, no sé dónde va a ir esto, pero da igual. Estoy hablando con Esther, que es mi tatuadora, y me está pasando fotos del diseño, me está explicando las cositas. Estamos acabando de concretar cositas y estoy editando. Y es que el viernes de la semana que viene voy a tatuarme y me voy a hacer aquí un tatu con un girasol. Es el inicio de una manga floral, pero que va a ser rollo pues toda esta parte de aquí. Y un par de palabritas que ya os enseñaré. Es súper, súper, súper chulo. Hola, acabo de ver la peli de Sierra Burges is a Loser y me he viciado a la canción de Sunflower, así que estoy intentando aprendérmela. Los girls in glass faces, perfect bodies, perfect faces, they all belong in my house ears. Los girls the boys are chasing, winning all the games they're playing, they're always in a different league. Los že energies de tuésus grupalhaft los profesionales son los niños,reib tú, ruby en el marco y me he servido a la ascender, juntos disentérmense. Pero el teknero, no pude ver mi pervertirme a laениеografía. deceive nada, lo as cook nada. Voy a ver siきた, bien el de esta parte va a ser rollo, ya no hay tu mas volver%. Si noبلas que puedo cambiar o la noche, I change into something you like But I'm a sunflower A little funny Even when a rose Maybe you'd want me But I know you don't have a clue There's some flowers waiting for you Waiting for you ¿Qué es lo temáticas? ¿Qué es lo temáticas? Por ponerse a regar la terraza ¿Vale? O sea, está haciendo ruidos Que están aquí en mi pared No sé qué tiene colgado Qué griñola y hace ruido raro Y ahora se pone a grabar Y yo quiero grabar mi vídeo Hola a todos, buenos días Hoy es viernes, día 14 de septiembre Me quedan exactamente 5 días para comenzar la uni 5 días para la locura La semana que viene va a ser súper intensa Porque el lunes tengo dentista Que me hacen lo de la parte de arriba Que me da un poco de miedo Porque creo que me van a tener que pinchar al menos una vez Luego el miércoles comienza la uni Os comienza el semestre Ya es, venga Pongámonos las pilas con todo Y el viernes voy a tatuarme Que, bueno, creo que os grabé un poquito ayer Cuando estuve hablando con Esther Que me estuvo pasando los diseños y tal Seguramente cuando ya estén curados y tal Os haga el... Seguramente una versión actualizada de los tatus Porque hace mucho que no hago una Y bueno, como que han aparecido varios nuevos Durante estos últimos años Porque creo que el último que tengo es el 2015 O así, el vídeo Pero bueno, nada Hoy, esto es viernes Hoy me he levantado a las 6 Porque realmente ayer me costó muchísimo dormirme No sé, no me ha costado nada despertarme O sea, es un día de estos que he dormido creo que 4 o 5 horas Pero estoy bien O sea, no estoy en mi súper plena energía Pero estoy bien Y ahora estoy muerta porque me he levantado He sacado los perros No sé dónde se me ha ido media hora Que he ido ya media hora tarde Luego ha sido ya casi una hora tarde Pero bueno, ahora son las 10 justo Ahora en 5 minutos se me acaba la lavadora Que tengo puesta Y entonces iré a atender la ropa Y nada, hasta mañana me he levantado He sacado los perros He desayunado Me he ido al gimnasio Y hoy No he hecho Hoy estaba más cansada Eso sí que lo he notado Pero hoy he hecho cardio igual Porque estoy en fase de Volver a coger la rutina Y volver a rollo Ponerme un poco en forma Antes de hacer A pitar la lavadora Antes de hacer Circuito y tal Y hoy He estado ahí En plan Me he puesto un vídeo El último vídeo que ha subido Zohela Porque son los vídeos que más me gusta ver Porque como son 25 minutos Es el rato que estoy en cada máquina de cardio Entonces me he puesto el vídeo Y me he puesto ahí en plan Hoy no he puesto tanta resistencia Sino que le he puesto creo que el 3 El 4 o así Y me he puesto ahí rollo más activa O sea Para ir más rápido Con más velocidad Y tengo los brazos Súper cansados Los hombros súper Porque hoy le he dado más caña Y yo Coño Madre mía Que ahora estoy así En plan Uy Uy Es que estoy preparando Bueno estoy respondiendo mails Ahora se acaba de publicar Se tendría que estar publicando ahora El último vídeo Que es mi rutina de mañana Ahora os lo dejo en las tarjetas Y entonces Una cosa que tenía hoy En mi to do list Para hoy Era mandarle el manuscrito a Patrick Que no Aún no lo he terminado Lo sé Soy un desastre Me queda muy poco He avanzado mucho Pero Bueno Para rollo motivarme un poco Y también por ponernos a trabajar ya Lo que voy a hacer Va a ser compartirle el documento a Patricia Para que podamos empezar a hacer correcciones Y que ella vaya Pues se lo vaya leyendo y tal Y mientras ella se lee todo el libro Yo lo termino Porque es que no me queda tanto Es que me queda muy poco Lo único es que Me está costando mucho Os voy a ser sincera Me da mucha penita terminarlo Pero bueno Quería preguntaros una cosa Últimamente estoy viciada A vídeos que hacen algunas escritoras Que sigo Que son rollo Vídeos de charlas De Explicando su experiencia escribiendo Trucos y cosas así ¿Os gustaría ver un vídeo de estos? Decidme abajo en comentarios Que os gustaría saber sobre Cómo escribo y tal Teniendo en cuenta que No soy una escritora profesional Aunque haya publicado un libro Porque es rollo diferente el tema Es en plan Aquello es un libro Como más de organización Más diáctico Y ahora estoy trabajando en una novela Es algo que Que no he publicado nunca Por lo tanto es diferente Pero bueno Que si queréis vídeo Charlando sobre escribir y tal Decidme abajo Y hacedme preguntas O no sé Lo que se os ocurra Entonces nada Estoy ahora Que voy a exportar el Todo 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 el manuscrito Tal cual Hasta como lo tengo ahora mismo Y se lo voy a mandar a Patria I'm so excited Os juro que estoy destrozada Pero bueno Hoy mi plan es Estar trabajando aquí Toda la mañana Porque tengo que adelantar cosas Quiero dejar algunos vídeos preparados Tengo que crear una cosa del trabajo Y quiero dejar cosas líquidas Para tener el fin de más o menos libre Aunque el domingo por la tarde Seguramente me ponga otra vez aquí A adelantar cositas Hola a todos Buenos días Hoy es martes día 18 Y es el último día oficial de vacaciones Bueno vacaciones de sin uni Porque mañana comienza el nuevo semestre Estoy aquí que estoy con el diario Bullet Que estoy organizando algunas cosas Que también os estoy grabando en el estudio y blog Pero bueno Hoy he tenido un día muy raro Son ahora las 11 No Son las 10 de la mañana Y yo porque pensaba que eran las 11 Bueno no sé He dormido Pero mal Mal No lo siguiente Que me he despertado súper cansada He tenido una especie de pesadilla Alguien que me perseguía o algo así Y me he despertado súper tensa ¿Sabes? De esto que no he descansado No sé Entonces Me he despertado como a las 8 Que a las 8 Debería ser la hora a la que vuelvo Del gimnasio Porque últimamente estoy muy mal Con esto de la alarma En serio La paro siempre Y entonces cuando me he despertado Mira el reloj y digo Son las 8 Yo tenía que levantarme a las 6 Entonces he dicho Bueno mira Es el último día Antes de la 1 Y somos en plan Ayer hice mucho trabajo Y es que llevo Llevo algunos días un poco debajo No sé si es por el cambio de estación También creo que me estoy poniendo enferma Pero Estas cosas que pasan a veces Con los cambios de estación Los cambios de temperatura Que a mí me afectan un montón No sé Esa noche como que He pillado un poco de frío Llevo un par de días Con dolor de cabeza El colon lo tengo fatal Bueno se me acaba de ir la regla también Pero hay una mezcla de cosas Que estoy No sé Estoy un poco rara Y es como que también Me está costando mucho Centrarme en las cosas Que tengo que hacer cada día y tal Y que me voy arrastrando un poco a mí misma Y es como Y si os digo la verdad Empezar la uni me da un palo tremendo Más que nada porque Va a ser un estrés total Porque tengo un montón de cosas por hacer Pero bueno Que por un lado me da palo Pero por otro lado Sí que me irá bien Porque yo creo que es el espoleón El empujón final Que necesito para acabar de despejarme Y dejar ya esta depresión Post vacacional que tengo No sé No me hagáis caso Estoy muy tonta Hoy es lo que os digo Llevo unos días Súper Y ayer estuve en casa Ayer sí que estaba fatal de humor Ayer no grabé nada Pero Por contra Pues estuve súper productiva Estuve avanzando un proyecto Que espero enseñaros pronto Así que Bien Era un proyecto que tenía un poco bloqueado Desde hace algún tiempo Porque se me había atravesado Y entonces era como un Me había hecho como un pause Y Y nada O sea que ayer tampoco Tuve un mal día Estuve trabajando Estuve haciendo cosas Pero estaba de un mal humor Pero No me preguntéis por qué Luego por la tarde Nina me dijo de quedar Porque ahora está trabajando Aquí en mi ciudad Entonces Me dijo Oye voy a estar por la tarde Por ahí ¿Qué quieres que nos veamos? Y salí con ella a dar una vuelta Fuimos a merendar Bajamos a la playa un rato O sea que guay Me ayudó a despejarme Como siempre Nina y gracias Y nada No sé Estoy Estoy rara El día está pocho Hoy está lloviendo Nos hemos mojado Cuando hemos salido a pasear Está todo gris Está como todo el piso Muy oscurito No sé Está pluviendo ¿Qué quieres venir a saludar? Bye Es que está lloviendo Ellos también están así En plan Porque llueve Y estamos todos charraditos Va Queremos un poco de mimis Luego en el sofá ¿Eh? Después de comer ¿Eh? Nos despachurraremos Con la mantita Eso es lo que mucho mucho de menos Achucharnos todos juntitos Porque es que ahora Cuando nos O sea Cuando ahora nos achuchamos Y hace calor Pues sudas ¿No? Pero cuando haga Frío No Venga Pasas Estaba Estaba ahora dietando Y me ha llegado Esto Esto es una de las cosas Del pedido Aliexpress Que hice Y esto Es un tubito Que me supongo Que será Una de las Ilustraciones Que me he pedido ¡Ah! Es de tela Pensaba que sería de papel Es la de Alicia ¡Ah! ¡Qué chulada! ¡Mira! ¡Qué es guay! Es que he empezado A comprarme ya Las Las Ilustraciones Y las cosas Las quarts Y las cosas Que quiero ponerme Con marcos de fotos En plan guays En la pared del comedor Y esta es una de mis Quarts fábricas De Alicia En el País de las Maravillas Y mira ¡Qué chula es! Está súper bien imprimida Me gusta mucho el acabado Huele fatal Por eso ¿Quién me habla? ¡Ah! Mi hermano Que hoy es su cumple Y lo he felicitado Y Y le Le he dicho Que tengo un regalito Para él Bueno Voy a dejar ya aquí El vlog Mañana ya os grabaré Estudir vlog Porque haré Lo del inicio del semestre Y seguramente El viernes Tengáis un daily Completo del día Porque tengo Lo de los status Y el día del viernes Pues ya me grabaron Un solo vídeo Así que nada Bueno Espero que os haya gustado Dejadme como siempre En comentarios Recomendaciones de vídeos O recomendadme mangas O Yo que sé Todo lo que queráis decirme Decidme también Si os gustaría ver covers así En vez de que las cuele Como las cuelo a veces En los vlogs Pues si queréis ver vídeos Que cuele de vez en cuando Cuando me salga bien Una canción Pues alguna canción No sé Nada Decidme que os parecen estas ideas Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!